y pues hoy nos sorprende esto en Turquía. En Turquía sí, es una lástima que ocurra este tema si se confirma que sea un golpe de Estado. Pero también hay que ver el perfil de Erdogan. Erdogan es un personaje autócrata, es un personaje que dista mucho de ser un demócrata, es un personaje que ha mentido, es un personaje que se le ha demostrado que es corrupto. Yo recuerdo hace un año, año y medio, grabaciones en YouTube en donde le da un portafolio lleno de dinero a uno de sus hijos. Es un personaje muy oscuro, es un personaje que se le ha acusado de comprarle petróleo al Estado Islámico. Es un presidente que ha permitido con dinero público o ha utilizado el dinero público para hacer una guerra frontal y armada en contra del PKK, que es el Partido de los Trabajores del Kurdistán, que sí, que es un partido considerado terrorista en la Unión Europea y para Estados Unidos, que es un partido que ha tratado de negociar la paz, con Erdogan, y después de los atentados de noviembre en París, como que todo se borró. Entonces, le llaman el sultán, es un personaje que está tratando de mutar hacia la perpetuidad. Era primer ministro hasta hace un año, gana las elecciones, ahora es presidente, quiere reformar la Constitución. Y entonces, de alguna forma, evidentemente nunca se justifica un golpe de Estado, pero de que este personaje ha causado divisiones dentro del Ejército, no es extraño, no nos tendría que sorprender, porque, repito, ha hecho todo lo posible para hacer una división muy fuerte dentro del Ejército. Además, estas acciones en contra de Rusia, en contra de Israel, que no le convenía echárselos en su contra. Sí, es un miembro de la OTAN, hay que recordar, aliado de Estados Unidos, aliado de la Unión Europea, pero es un personaje que ha utilizado a la Unión Europea para tratar en clave nacional de convencer a una parte importante de los turcos de que él es un líder. Te pongo el ejemplo de las visas de turistas, es decir, los turcos que pasan hacia la Unión Europea requieren de visa. Y con este conflicto de los inmigrantes, sirios, eritreos, afganos, llegó un acuerdo con la Unión Europea para suprimir las visas con tal de, de alguna manera, ensalzarse, ¿no? Y la Unión Europea le paga entre 3 mil y 6 mil millones de euros para que convierta a su país en una especie como de depósito de inmigrantes, ¿no? Es decir, los inmigrantes que llegan a Grecia e Italia, muchos de ellos los llevan a Turquía en grandes campos ahí para que estén refugiados, ¿no? Entonces, la verdad, desde 1963 ha tratado de entrar Turquía a la Unión Europea, no ha cumplido los requisitos, se lo dijo Chirac, se lo dijo Sarkozy. Ahora, ¿no? Evidentemente, en un vínculo medio perverso entre la Unión Europea y ellos, hay que decirlo, como que sí le hicieron querer de que está entrando en un proceso de meterse a la Unión Europea, lo cual, pues, es totalmente falso, lo cual es precisamente un personaje autócrata, yo lo diría, ¿no? De esa manera. Además de tener al ejército en su contra, se podría decir que también gran parte de la ciudadanía no está de acuerdo con su gobierno porque bien escuchábamos al primer ministro decir que toda la gente saliera a las calles a protestar y a manifestarse en contra de este golpe de Estado. Es una sociedad dividida, evidentemente, él, de alguna forma, fue un reformista, hay que decirlo, a diez años atrás, ¿no? Cuando los políticos entran al poder entran con mucho entusiasmo y una vez que se acomodan muy bien en su sillón ya no quieren moverse, ¿no? Ese es el problema de Erdogan. La sociedad está dividida, los partidos políticos en las últimas elecciones logró conformar una mayoría con una coalición, ¿no? En este momento está tratando de formar una coalición también para reformar en el Congreso de la Constitución. Es... Era muy querido, hay que decirlo, pero evidentemente conforme se va desgastando dentro del poder y en este salto cualitativo que quiere ya perpetuarse, ¿no? En un régimen presidencial es de alguna manera grotesco, ¿no? Y yo creo que una parte importante de la sociedad turca lo está viendo. Está viendo la grosera mudanza que hizo a un enorme palacio de decenas y decenas de habitaciones donde, vamos, ya esto es prácticamente los sueños de los monarcas, ¿no? De los reyes y él, efectivamente, pues, bueno, está al frente de un país que tiene en este momento el ojo global sobre su país precisamente por la crisis de los inmigrantes, ¿no? Muchos de los terroristas que viajan de Francia, de España, hacia Siria, cruzan por Turquía. Entonces, ese país se convierte en un punto estratégico para, de alguna forma, amortiguar o, en su caso, detener a estos posibles atacantes que se van a adherir al Estado Islámico. Entonces, es un conglomerado de problemas muy fuerte y esto no sorprende, repito, porque los ejércitos se dividen, ¿no? Así como está dividido el ejército de Venezuela, a pesar de que la cúpula está con el presidente Nicolás Maduro, pues, bueno, esas son las tentaciones, ¿no?, que tienen los presidentes que se duermen en sus laureles, que la prepotencia los hace despegar los pies de la tierra y se encuentran con estos escenarios que son lamentables. ¿Qué podríamos esperar después de este golpe de Estado? Bueno, pues, habrá que esperar, ¿no?, la información, si se confirma o no. Hay ocasiones en donde después de 24, 48 horas de una negociación tratan de regresar, ¿no?, pero si ahí la clave es la cúpula militar, es decir, si la cúpula militar le ha quitado o le ha retirado la confianza a Erdogan, pues, realmente tiene el tiempo contado, ¿no?, me parece que estaba en vacaciones en este momento, no sé qué va a suceder, pero en realidad creo que gran parte de su gobierno ha sido totalmente ya arrestado por los militares o ha estado sometido al control, ¿no? Habrá que esperar, digo, falta, como que falta información para poder vislumbrar, pero de que es una noticia muy importante, lo es, precisamente porque en este momento Turquía juega un rol sumamente clave para la Unión Europea que justo después de los atentados, ¿no?, sea o no un lobo solitario, sea el Estado Islámico o no lo que haya sucedido ayer, sí encontramos una tendencia muy clara de lo que está sucediendo en esa región. Claro, pues Fausto, habrá que esperar que pasen los minutos, las horas y ver si realmente se lleva a cabo este golpe de Estado y ver qué sucede, porque pues bueno, Tayyip Erdogan pues ni siquiera se encuentra en estos momentos ahí en la capital, está de vacaciones, pero ¿qué te parece si ahora analizamos el tema de Francia? Vamos a dar más ¿qué es lo que se encuentra? ¿qué es lo que se encuentra?